A 40 años de cárcel fue condenado el ex paramilitar Uldaín Zapata Mercado, alias José, por el asesinato de cuatro personas, entre ellas dos indígenas cancuamos y otra persona en la zona rural de Valledupar. Las víctimas fueron Franklin Manuel Arias, José Manuel Cáceres Rodríguez, Alfredo Antonio Borrero Arias y Abel Francisco Alvarado Maestres, ultimados en noviembre de 2002. El juzgado segundo penal del circuito especializado de Valledupar condenó a 40 años de cárcel al ex paramilitar Uldaín Zapata Mercado, alias José, quien es plenamente responsable en calidad de coautor del delito de homicidio en persona protegida. Esta persona es acusada de participar en los crímenes de dos cancuamos y otro ciudadano en zona rural del municipio de Valledupar. Este sujeto pertenecía al antiguo Frente Mártires del Cesar del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Las víctimas fueron Franklin Manuel Arias, José Manuel Cáceres Rodríguez, Alfredo Antonio Borrero Arias y Abel Francisco Alvarado Maestre, quienes fueron ultimados en noviembre del 2002. Además de los 40 años de cárcel, deberá pagar una multa de 8,800 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha de los hechos. Como pena accesoria, se le impone al infractor inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 20 años. Los hechos sucedieron cuando las víctimas se transportaban en una camioneta y fueron interceptadas en un retén del corregimiento a la mina, jurisdicción de Valledupar. En ese sitio, fueron bajados por hombres armados y llevados con rumbo desconocido. Posteriormente fueron encontrados muertos. Huldaín Zapata ya tiene una condena en su contra, emitido por el juzgado único penal del circuito especializado de descongestión por el crimen de otro cancuamo. Se trata de Andrés Francisco Ariza Mindiola, asesinado el 11 de agosto del 2003 en la finca Limonar del Corregimiento de Atanques, jurisdicción de Valledupar. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el Corazón del Valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.